Está saliendo cara, pero bien cara, 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 una bromita de doble sentido que hizo el cantante Larry Hernández en Instagram sobre su intimidad y con su esposa. Esa nota fue tomada por el programa Suelta la Sopa de Telemundo y le puso morbo, morbo desagradable para Larry que ahora lo tiene pegando brincos, brincos de molestia. ¡Oh my gosh! Hello, 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 familia Little Carol poniéndole opinión a los truenos del espectáculo. Esta imagen, como la ven aquí, aquí, la cual fue eliminada por Larry Hernández. Tiene al cantante que no lo calienta ni el sol. Por si dudan cómo le fue a mi vieja esta noche. Uy, ¿y qué nero? Te chupé a ti estos ojos, viejona. ¿Miru? Agarra de mi agua. ¿Qué nero? ¿Te fue bien anoche, viejona? ¿Te fue bien? ¿Por qué no? Mira cómo te llegué. Mira más. ¿El león? No, el león. El león. ¡Rrrr! ¿Irra más? ¡Rrrr! Ya que te hice pedazos a la verga. Y es que su mensaje de doble sentido fue puesto con más morbo por el programa de Telemundo suelta la sopa, algo que le cayó al cantante como gancho al hígado. En la publicación del programa escribieron. Hace unos días, Larry Hernández se convirtió en tema de conversación al revelar que se había contagiado de COVID-19, una situación que encendió las alarmas debido a que el propio cantante pidió oración por él y su familia. Miren cómo va pues esta nota primero, ¿verdad? Hablando de la enfermedad. Pero zócateles, aquí viene como el poner en duda, si es verdad. Continúa el artículo. Sin embargo, ahora el exponente del regional mexicano sorprendió a todos al mostrarse más recuperado y contento, e incluso volviendo a bromear con su esposa Kenia Ontiveros, quien al parecer tuvo una noche muy agitada. ¿Vieron ahí, Family Let? El doble sentido ahí ahorita, dando a entender como que algo pasó, que estaba enfermo, que ¡pum! Ahora ya está muy recuperado. Algo que ha puesto muy molesto al cantante. La nota continúa diciendo, y es que Larry mostró los diversos chupetones que traía su mujer en la espalda, haciendo hablar de frente a todos. Te fue bien anoche, te chupeté toda viejona. Palabras con las que causaron asombro entre su fanaticada. Aunque no hay que alarmarse por la intensidad de Hernández, ya que esas marcas que tiene Kenia en la espalda son producto de alguna terapia muscular en la que se utilizan ventosas para extraer los dolores musculares. Y aunque Larry quiso presumir que es muy aventado y pasional en su intimidad, lo cierto es que se trató de una broma que provocó las carcajadas de sus seguidores, quienes le dijeron de todo al cantante hasta le alegraron de verlo muy bien de salud. Pues miren, esta notita no le cayó nada en gracia a Larry. Está furioso. Y lo hizo saber, lo hizo sentir a través de Instagram, donde, híjole, le arremetió y le dio con todo al programa de Suelta la Sopa. Y es que hoy, desgraciadamente, volviendo con el tema de la última publicación que tuve, que tuve, que puse, hoy desgraciadamente, tanto medio de comunicación, páginas de chismes, páginas que se dedican al entretenimiento y hablar de las personas que tienen seguidores, no vamos a decir famoso porque no me considero un famoso, pues tratan siempre de llevar ese ese morbo a sus páginas para empezar a crear tráfico, ¿no? Les cuento algo. A mí una seguidora me manda una publicación de Suelta la Ropa, esa página de chisme de la televisión, donde yo, en días atrás, dije que le había pegado una buena bailada a mi vieja. Pero que él me sigue en mis historias, yo creo así. No es que realmente esté filtrando que yo le di una bailada, una acogida a mi vieja, porque tampoco no lo haría. Era cuando estaba mi mamá, hay que decir, era, qué buena, qué buena chinga le pegué a tu nueva. Y esta página dice, Larry Hernández filtra, ¿cómo dice? Fíltrala, no sé cómo decirles, pero están insinuando que yo estoy filtrando que tuve relaciones sexuales con mi vieja. Y quien sabe, estoy agarrando cura. Hay un método donde en la espalda, te lo hacen mucho en la espalda, a los jugadores, para quitar el estrés, es un tubo que succiona la sangre y deja unas pinches bolas bien grandes. O sea, yo estoy trompudo, pero no para dejarle tan marcado a mi vieja. Y se queda como el modo de jiki, por mi vieja todavía no se le quita, por varios días e incluso hasta semanas. Ella se hizo un tratamiento de ese para el estrés, de una persona que, pues obviamente nos hizo un... Nos tronó los huesos y ese pedo, ¿no? Entonces, para que vean, así hay personas también. Y no, y había como 200 comentarios. Y me decía, la muchacha están hablando mierda. Déjalos, mija. Yo no como de esas personas. Yo no como de esas personas que comienzan mierda porque no me conocen. Ellos miran, pues obviamente a lo mejor me han oído, me han visto ahí en la televisión o no sé. Que sepan que me dedico a la música. Pero realmente no consumen mi reality, no consumen mi música, no han comprado ni un boleto. Entonces, ¿ustedes creen que yo me voy a mortificar? Les estoy comentando, obviamente como comentario. Porque obviamente sucedieron muchos comentarios desgraciadamente negativos hacia que yo estaba bien. Igual decir, puta madre, qué bueno que estás bien. Pero los que me dicen que, ay, ay, se recuperó pronto. Les tengo los métodos. ¿Cómo me recuperé yo? Pero cada persona y cada sistema y cada cuerpo es diferente, plebés. Diferente. Yo con un pariente, camarada mío que canta, le dio casi igualito que yo. Y después me mandó un video que estaba pisteando. Y le digo, pariente, le digo. Yo no he pisteado todavía, no he probado el alcohol todavía. Pariente, le digo. Pero este fin de semana. Vale, verga, se me acaba el minuto que me da para hacer historia. Me apuro el putiza para terminar ese pedo. Son ventosas, se llaman ventosas. Me están escribiendo ahí Carla, Jennifer. Todos los muchachos me están escribiendo que se llaman ventosas. ¡Habrá la verga! A mí no me hizo solo amigo porque no lo ocupaba. A mi vieja sí. Fue después de que tuvimos, que nos enfermamos. A mi vieja le hicieron esa madre. Entonces, quien me conoce sabe que estoy jugando, güey. Entonces, ¿a quién estoy yo agradecido? Porque consume mi música. Porque ve mis historias. Porque consume mi reality. Porque todavía pueden ver el reality aquí en Estados Unidos. Por medio de on demand. Pongan en su sistema de cable la rimanía y les va a salir. Bueno, me aventé una promoción así ahí de volada. Pero, a ustedes sí estoy agradecido. A ustedes sí les debo mucho. A ustedes Dios me los bendiga. Porque ustedes están aquí 24-7. A lo mejor cuando les dejo un link de mi Spotify o de mi YouTube van a ver algo. O sea, gracias a ustedes. A los demás. Dios los bendiga, pa. Dios me los bendiga. A ustedes. Ok, mi opinión, mi miel de opinión. Si no te gusta que a la gente le falte respeto a los tuyos. No hagas insinuaciones de tu intimidad. Para que nadie se meta con tu intimidad. Que nadie agarre lo que tú publiques de doble sentido. A dar a entender una cosa. Y quieras que la gente lo tome de diferente manera o en serio. Ok. Para mí, la molestia realmente no vale. Porque ese era el propósito de él. El propósito era que se lo tomaran de doble sentido. Y que se rieran. Y eso fue lo que hizo el programa. Agarró la nota. O la publicación. La volteó a doble sentido. Le puso más normo. Y quedó igual. Al decir que realmente fue lo que pasó con Kenia. Pero, que es lo que él estaba alardeando. Que es que ustedes lo escucharon ahí. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Crees que suelta la sopa se pasó de lanza? ¿Crees que Lea Hernández está exagerando? Y que él mismo se está buscando lo que le está sucediendo. Que él mismo se buscó a que el programa hiciera esa casi disinuación. Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. No se te olvide de darle like al video. Suscríbete. Marca esa campanita para que recibas futuras notificaciones. Y recuerda que la mejor manera de apoyar el canal es compartiendo nuestros videos en tus redes sociales. Aquí escogí estos dos videos para ti. Que estoy segura que no los has visto todavía. Para que te pongas al día. Ahí nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!